En la Argentina el cultivo de tabaco tiene una larga tradición. Es una actividad muy importante en siete provincias. Misiones, Corrientes, Salta, Jujuy, Chaco, Catamarca y Tucumán. Con 60.000 hectáreas sembradas, en la Argentina se registran más de 18.000 productores tabacaleros, la mayoría de los cuales cuentan con menos de 2 hectáreas. Por su alta demanda de mano de obra, la actividad tabacalera genera más de 180.000 empleos directos. El Fondo Especial del Tabaco fue creado por ley para garantizar la sostenibilidad de esta importante actividad agroindustrial, realizada en su mayoría por pequeños y medianos productores, y que genera mano de obra y divisas para el país, ya que se exporta alrededor del 70% de su producción. Este fondo, que se integra principalmente con el 7% del precio de la venta al público de cada paquete de cigarrillos, se aplica a través del Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras, PRAT. Estos fondos se transfieren de manera directa y de forma proporcional, teniendo en cuenta la producción anual a las provincias tabacaleras. Sus objetivos básicos son garantizar una remuneración justa al productor, mejorar sus condiciones de vida y las de su grupo familiar, promover la cantidad y calidad de la producción con cuidado del medio ambiente. El 80% de este fondo se distribuye proporcionalmente entre los productores tabacaleros. El 20% restante se dedica a acciones orientadas a impulsar el desarrollo tecnológico y la capacitación permanente, generar más y mejor empleo, fomentar el agregado de valor, potenciar la infraestructura, tecnología y equipamiento en las zonas tabacaleras, en particular redes de agua potable, gas y electricidad, atender a situaciones de emergencia económica, promover mejoras en educación a través de la construcción de escuelas rurales y programas de capacitación, mejoramiento y ampliación de las prestaciones médicas. Estamos convencidos de que el Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras es una herramienta eficiente que tiene un especial énfasis en la diversificación y complementación con otras actividades agrícolas, a fin de garantizar los ingresos de los productores durante todo el año. De esta manera, se fomenta una producción sostenible, se aumenta el agregado de valor y se garantiza la calidad de vida de los productores y de sus empleados.